En Curumaní decretaron la calamidad pública debido a cientos de familias danificadas que dejaron las fuertes lluvias registradas en días anteriores. Hay más de 2.000 familias danificadas en Curumaní y centro del Cesar por cuenta de torrenciales aguaceros que se registraron la semana anterior. Las autoridades reportan daños en las viviendas que resultaron afectadas. Una veintena de casas se desplomaron por lo que de inmediato se adecuaron albergues temporales para brindarles alojamientos a las familias. Y se activó el plan de recuperación, soluciones de saneamiento básico y se facilitó la asistencia médica contemplada para estos casos. Reporte de los organismos de socorro señalan que se han registrado graves afectaciones en los sectores del casco urbano, como 2 de abril, Villanazli, Buenos Aires, Las Ferias, 5 de noviembre, Nueva Esperanza, El Silencio y 20 de julio.